Nos encontramos, como ya le había dado yo a conocer precisamente, bueno, pues con el candidato a la gobernatura por el Partido Verde Ecologista de México, Felipe Arturo Camarena. Muy contento de estar primero aquí con ustedes y desde luego estar en este proyecto tan importante para Guanoja. ¿De qué manera trabajará Felipe Arturo Camarena en el tema de seguridad? Tenemos un eje o tres ejes de la campaña, ¿no? Uno es orden y seguridad, el otro es innovación y desarrollo y el tercero es un gobierno diferente. Y en el tema de seguridad es un tema muy complejo que no solamente te lleva a lo que es seguridad pública, sino también te lleva a todo lo que es el contexto de seguridad humana, que es parte de lo que estamos padeciendo en el país y Guanajuato, pues no es la excepción hacia eso, en donde realmente le estemos brindando las oportunidades igual a todos los ciudadanos, en todos los espacios, a los niños en deporte, en recreación, en educación. Todo es parte de ese sistema que estamos dejando y que realmente nos está controlando. ¿Cómo viste esta llegada del mando único que aparte sirvió para que despidieran a muchos? Yo creo que no se trataba de despedir a nadie. Si bien es cierto el mando único era involucrar a nuestros policías, profesionalizarlos, capacitarlos para que realmente estuvieran dando los resultados y al contrario empezaron a despedir a nuestros elementos que tenían hasta muchos años y dónde está esa gente, qué está haciendo actualmente, qué seguimiento se les ha dado. Y yo creo que eso es otra parte de los problemas. El mando único no vino a solucionar los problemas, al contrario vino a crear más problemas hacia el interior de las policías, hay que revisarlo donde está operando. Creo que con la salida ya del actual gobierno se terminan esos contratos que se celebraron con los municipios para que realmente hasta allí termine. Pero ¿qué vamos a hacer donde ya no hay policías? Entonces hay que volver a fortalecer, decía el candidato oficial que él proponía, homologar los salarios de todos los policías municipales con los estatales, cuando no puede ser, porque hay que ver primero con qué cuenta el municipio. Son cargos realmente al municipio y entonces hay que ver y hay que ser muy tranquilos, sobre todo muy responsables cuando hacemos una propuesta. ¿Dejarías el mando único? ¿Qué harías con el escudo, con el programa escudo? ¿Qué harías con las corporaciones precisamente? ¿Qué tanto dejarías a Carlos Samarripa y Álvaro Cabeza de Vaca dentro de tu gabinete? Tenemos que fortalecer a nuestras instituciones policiales totalmente. ¿A quién le corresponde? Al municipio. Pero desde luego el Estado es subsidiario en apoyo al municipio. Para lo que no puede y no alcanza a ser el municipio, entres tú a fortalecerlo. Y entonces hay que ir de la mano. Yo siento que el ejército no debe desaparecer todavía en las calles, al contrario, estar aprovechando la permanencia de ellos aquí para que por el otro lado estés capacitando y formando a nuestros policías. Y entonces ya vas de la mano haciendo un trabajo importante en materia de seguridad para tenerlos capacitados. Porque también llegas, rompes el, te decía, el mando único. ¿Qué va a pasar en los municipios donde están los del mando único? O sea, lo va a tener que seguir tomando las fuerzas de seguridad pública del Estado para poder dar el servicio de seguridad en esos municipios. Tienes que hacer todo un replantamiento, qué está funcionando, qué no está funcionando. Pero para eso necesitamos el acercamiento de las autoridades actuales para ir viendo y que no nos tapen esa información. Si me robaron mi casa y todavía ni siquiera saben quién lo hizo. Si mataron a mi familia y ni siquiera sé cómo pasó. O efectivamente eso, nos están diciendo que no hay una prevención del delito. Entonces, pues por eso es la cuestión obligada. ¿Estaría o no estaría? Sí, yo creo que tenemos que trabajar mucho. En el área de la Secretaría de Seguridad, que yo no he visto actos de prevención. Mira, por ejemplo, entrando acá para tu casa, en la salida de San Miguel, tiene casi tres semanas o poquito más un operativo ahí, donde están Fuerza de Seguridad, en donde estaba también la Policía Federal, ahora creo que ya nomás está la municipal y las fuerzas de seguridad pública. Y los ves ahí parados a veces sin estar haciendo nada. Tres, cuatro patrullas. Sí, claro. Y entonces, ¿cuál es el resultado de ese operativo? Yo creo que quien conduce y maneja ese operativo se dice, hay que ir y vigilar, a ver, desde Secretario de Seguridad, a ver dónde tenemos estos puntos carreteros y qué está haciendo. Voy a ir a ver y revisar qué está sucediendo. De lo contrario, bueno, yo sigo sentado en el escritorio y pues ahí voy a estar muy contento y muy feliz. Claro. No, vente y entérate realmente de las necesidades que tienes, cómo viene operando y qué resultados te estás dando, porque tú vas a ir a cerciorarlos. De lo contrario, pues vamos a seguir padeciendo ese problema y entonces te puedo decir que en ningún momento he contemplado. Claro, hay que esperar una circunstancia para nombrar al fiscal general, que viene desde la reforma a la Constitución General de la República y entonces viene equiparado a la de Guanajuato. Hay que esperar, si lo nombran allá, cómo será. Pero yo creo que aquí lo que sí puedo decirte... ¿Qué será un tema pendiente que dejará el Congreso? Bueno, espero que no lo dejen pendiente, pero tampoco que lo partidicen. ¿Qué vas a hacer con los huachicoleros? Se tiene que trabajar en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en todos los ámbitos y desde luego en la persecución e investigación del delito hay que seguir capacitando y profesionalizando a los ministerios públicos donde no hay impunidad, donde realmente hay atención a las denuncias que se presentan por parte de la ciudadanía y desde luego es un trabajo que viene realizando conjuntamente la Federación, el Estado y debe haber esa coordinación. Yo creo que hay que apuntalar, por eso te hablaba del Consejo Estatal de Seguridad, que hay que seguirlo fortaleciendo para dar los resultados que se necesitan en Guanajuato. ¿Se da un observatorio ciudadano? Hablo del Consejo en relación también a todos los demás consejos, no solamente el de Observatorio Ciudadano, sino todos los consejos que son creados, lo veíamos en la mañana con empresarios aquí en Celaya, en donde realmente los llaman, los invitan, participan y nada más. Y entonces no operan redemante los consejos de nada, entonces hay que darles, por eso hablamos en otro de nuestros ejes, gobierno diferente. ¿Por qué razón? Porque tienes que cambiar las cosas que no están funcionando y realmente darle al ciudadano la participación porque tienes que tener esa apertura y a lo mejor hay cosas que vas a escuchar que no te gustan de los ciudadanos, pero es tu obligación tener esa apertura como servidor público para atender las necesidades y juntos poder solucionar los problemas que tenemos aquí. ¿Qué has visitado? ¿Qué municipios has visitado? ¿Cómo te ha ido en esta campaña? Y de verdad, ¿qué es lo que más te pide la gente? ¿Qué se acerca a decirte? ¿Sabes qué, Felipe Arturo? Sí necesito esto, sí estoy preocupado por esto. Me dicen que vienen cada tres años, cada seis años, ya no queremos, y hay muchas de las comunidades que ya visitamos que ni siquiera, ya no digamos el candidato a gobernador, ni siquiera candidatos a diputados federales o locales o senadores, se han parado en esas comunidades y le da mucho gusto a la gente vernos ahí. Y entonces, yo creo que es parte de hacer una nueva política, el estar cerca de la gente, muy cerca de ellos, porque ellos son los que te están diciendo lo que viven a diario. ¿Qué más está de tus propuestas? O sea, ya platicamos de la seguridad, de la infraestructura. En el campo, estamos viendo la gran necesidad del campo. Yo les digo que hay que comprometernos con los campesinos, que cada gotita de agua que se cuide, realmente se transforme en un beneficio para ellos, para sus familias, que no desperdiciemos el agua. Tenemos que implementar programas importantes, no solamente de asistencialismo, como lamentablemente se manejan desde la federación. Realmente es que hay que apoyar a la gente, nos piden bajar los insumos, porque son muy caros para la producción de los productos que ellos siembran y luego darle una elevada a los precios básicos del trigo, del maíz, de la cebada. Entonces, tenemos que ir equiparando y viendo eso. Porque es que son un casillado. Exactamente. Entonces, tenemos que trabajar con ellos de la mano, estar muy cerca, pero solamente es viéndolos y conociendo las necesidades que tienen para poderlos. O sea, propuestas, hay muchísimas. Sí, claro. Te digo, el medio ambiente, por ejemplo, sanear aquí nuestro río Laja, el río Lerma. Por favor. Hay muchísimas. El problema que tenemos de cambio climático, el ir atendiendo, por ejemplo, aquí rumbo a Cámbaro y esa parte en Abasolo, donde seguimos teniendo mucha fabricación de tabique y estamos contaminando. También la contaminación de las fábricas. Claro, hay que trabajar en ello muy fuerte, pero no para desaparecerlo, sino para meterles tecnología y evitar eso. Lo veíamos en San Felipe. San Felipe es un municipio de veras, yo creo que después de Abasolo, donde más fábrica hay de tabique, pero sobre todo, ¿sabes qué? Que es un tabique más limpio, más sano, pero no deja de estar contaminando. Entonces, hay que acercarnos para que haya esta tecnología, aprovechar mucho el crecimiento, el desarrollo que hay aparentemente en el corredor industrial para regionalizar nuestros municipios y realmente apoyar el crecimiento y el desarrollo. O sea, son muchísimas cosas. Yo creo que nos podremos platicar a lo mejor los 60 días que nos faltan de campaña, pero no alcanzamos. ¿Por qué? Porque son tantas las necesidades, tantas las carencias, pero hay que ir atendiendo y hay que ir priorizando. Y yo creo que eso es lo que estamos comprometidos.